¡Suscríbete al canal! 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 a Martín, con toda mi alma, aquella hora, aquella hora en que te encontré. Pero que bien los chiquillos, que bien lo están haciendo en el baile, chiquillos, bailan apretaditos y se suelten al tiro. Está bien eso, está bien eso, porque si no vienen los problemas. Después lo enamoramos y tenemos que casarlos. Y se ríen. Y vamos a la pista, los chiquillos, vamos a hablar de esto. Ay, cabrón, ya en el tiempo, porque tenemos tiempo hasta estas ocho semanas para estar cantando. Yo creo que vamos a estar aquí toda esta semana. Amigo, soy cronón, tengo herido el corazón. Pena que ella canta, me traiciono de repente. Reír. . Con su fin, de cero quise morir, mi amigo cuando la vi y en los brazos de su amante. Yo la quise matar, pero me voy a apantar, a mi no va a que manchar, a mi podía no con tu sangre. Yo la quise matar, pero me voy a apantar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, pero me voy a apantar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Como yo la quise ver, no puedo apantar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, pero me voy a apantar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Yo la quise matar, a mi no va a que manchar, a mi no va a que manchar. Gracias.